¡Mamá! Este amor de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en ella Tu amor de contrabando no lo puedes negar Tú me dices que me quieres pero piensas en ella Brindaré por ti, brindaré por ella Y por tu felicidad Brindaré por ti, brindaré por ella ¡Mamá! ¡Así, así, así, así! ¡Mamá! Zapatito, 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 zapatito ¿Por qué te sientes solo? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si yo estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacío En vano yo espero mil cajas de tu amor En vano yo espero mil cajas de tu amor Este amor de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en ella Tu amor de contrabando no lo puedes negar Tú me dices que me quieres pero piensas en ella Tengo